Hola amigos y bienvenidos a vuestro canal Hasapelículas. En esta ocasión, al igual que el otro día que os traje un vídeo sobre un programa que nos redimensionaba las fotografías, una fotografía de baja calidad nos la ponía, nos lo hacía más grande, en este caso vamos a traer otro programa de la misma casa, de Topaz, en este caso se llama Topaz Video Enance, de Inteligencia Artificial también, y es para vídeos. El otro nos redimensionaba fotografías y este lo que nos va a hacer es redimensionar un vídeo. ¿Qué pasa? Que si tenemos un vídeo en HD, por ejemplo en 1280 x 720 píxeles, podemos hacer un vídeo, el mismo vídeo, hacerlo en 4K, incluso en 8K. Yo aquí voy a hacer una prueba para que veáis. Vamos a cerrar esta pantalla. Aquí no le hagáis mucho caso, es todo aquí arriba, porque al fin y al cabo, bueno, aquí tenemos el archivo, aquí podemos añadir el vídeo que queramos, en Preview lo tengo al 100% para que se vea el vídeo entero en la pantalla, en Preferencias tengo aquí la tarjeta gráfica seleccionada, que es la tarjeta gráfica que tengo, porque tengo o tarjeta gráfica o la CPU, yo tengo puesta la tarjeta gráfica para que trabaje, que es mejor que la otra. Le doy a Aceptar, ya está. Aquí tenemos una guía, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos un cuadradito azul en el que vamos a pinchar, doble clic y nos va a salir el explorador. Buscamos la película que queramos redimensionar. En este caso va a ser de pocos segundos porque, daros cuenta que si para trabajar con una fotografía se tarda un poco, con un vídeo se tarda muchísimo. ¿Por qué? Porque ya sabéis lo que es un vídeo, es una secuencia de fotografías. En este caso es un vídeo que tengo que cada segundo eran 60 fotos, pues imaginaros. Si son 8 segundos y 60 fotos, pues imaginaros lo que tiene que trabajar la máquina. Entonces le vamos a dar a la película, la voy a importar, ya la tengo aquí. Aquí está el cursor para que veáis. Esa es una escena cámara lenta que tengo del último cortometraje que he hecho, que no sé si cuando suba esta película ya estará subido al canal o no, no lo sé. ¿Cuál subiré primero? Si este vídeo o el cortometraje, pero ya lo tengo terminado. Como veis, esta es la cámara lenta y luego ya aparece esto, que también, este ya no es la cámara lenta, pero he manejado la cámara muy despacio, ¿vale? Nada, dura todo unos segundos. No sé si son 8 o 6 o 7 por ahí, ¿vale? Pues aquí nos ha creado, este vídeo está hecho en HD, en el formato 1280 x 720 píxeles. Entonces lo que vamos a generar va a ser un vídeo, en este caso podría ponerlo hasta en 8K o 4K, pero en este caso lo voy a hacer en HD en 1920 x 1080, lo que se suele llamar Full HD. O sea, vamos a pasar del HD normal, que sería el 1280 x 720, que es este, lo vamos a pasar a Full HD. Entonces vamos a configurar la pantalla de la derecha. Una vez que importamos el vídeo, nos sale esta pantallita de la derecha, ¿no? Aquí tenéis unos parámetros de lo que se quiere conseguir. Es decir, si hay películas que tienen ruido, que tienen algún problemilla, pues se utiliza otros parámetros de estos. Yo normalmente utilizo este, y en este caso que la película no está mal porque está bastante bien, no tiene ruido ni tiene nada, pues con esto me llega. De todas formas, con vídeos de 2 segundos así, podéis hacer la prueba en cada uno de estos para probar a ver cuál os queda mejor a vosotros. Pero todo depende de la película original. En este caso, como la película está bastante bien, yo siempre he hecho las pruebas y he hecho cosas con este, con el Gaia CGP-CGHQ, que es este, lo selecciono, y una vez que lo tengo seleccionado, paso a los settings. Aquí me pone 200%, aquí es donde voy a seleccionar cuál es el formato de salida. Yo quiero conseguir de esta película de HD, quiero conseguirla en Full HD, que en este caso sería este, 1920x1080, le pincho, ya está seleccionado. Luego formato. ¿Qué formato quiero? Pues yo lo que quiero es una película en MP4. Y luego aquí abajo tenéis ya, digamos, la salida donde queréis llevar el vídeo resultante. Yo le pincho y el vídeo que me va a crear en Full HD, que me lo lleve a Topaz Vídeo, aquí en la carpeta esta. Y le voy a llamar vídeo, voy a llamarle remasterizado, por ponerle algo, ¿no? Y le doy a guardar. Pues muy bien, pues ya está. Ahora la máquina va a empezar a trabajar en cuanto le dé aquí, o bien le doy aquí arriba, o le puedo dar aquí abajo, ¿eh? A la camarita esta. Y ya me empezará a trabajar. Al principio me va a decir que va a tardar 5 minutos en no sé qué, ya empieza a funcionar el programa, se tiene que ir adaptando todo, la tarjeta de vídeo, etcétera, etcétera, ¿no? Para empezar a trabajar con la película esta. Y dice que va a tardar unos 5 minutos. Dependiendo de la potencia de nuestro ordenador, tardará más o tardará menos. A mí no me suele tardar mucho, pero bueno, quizás igual tenga que cortar, pero bueno, seguiremos en el vídeo y seguiremos con el siguiente proceso. Le pincho lo que yo os decía, inicializando la inteligencia artificial. Pone que, bueno, unos 5 minutos y tal y cual. Bueno, que va a tardar 5 minutos. Ahora se está reacondicionando todo y el proceso para empezar a funcionar. En cuanto ya empiece a funcionar, nos va a salir otra pantalla aquí. Al lado de esta nos va a salir otra pantalla. En esa pantalla vamos a ver la calidad del vídeo resultante. Este es el vídeo que me va a salir resultante. Y este es el antiguo. Este es el de 1280x720. Y en Full HD me lo va a sacar así, con esta calidad. Ya veis. Yo la verdad que me gusta bastante. Quizás viene con un poquito más de contraste, le da un poco más de resalte a la imagen. Pero muy buena, muy buena, muy buena. Con este de 1280x720, si lo vemos en una pantalla grande, pues llegará un momento que al verlo en pantalla grande, lógicamente, se nos va a ver un poco peor. Y incluso se nos va, quizás, si hacemos algún pequeño zoom, a pixelar. Este, si lo vemos en una pantalla más grande, lo vamos a ver mejor. Porque está redimensionado en Full HD y nos va a costar un poquito más el conseguir ver los píxeles. ¿Por qué? Pues porque lo hemos redimensionado y le hemos puesto a un formato más grande. Pues imaginaros si lo subimos a 4K o incluso a 8K, que se puede subir. Pero bueno, para haceros la demostración, con subirlo a Full HD ya basta. La barra cursora, si veis aquí, esta va avanzando poco a poco, ella sola, porque me va haciendo ya la película poco a poco. Ha empezado aquí desde cero y va por aquí. Fijaros todavía el tramo que me queda de barra por terminar. No sé si serán 10 minutos, 15 minutos, y estamos hablando que es un vídeo de 8 segundos. Por lo tanto, por eso os digo que si tenéis un vídeo antiguo, que pueda ser de media hora, igual os tenéis que tirar toda la noche. Pero merece la pena, porque vais a rescatar un vídeo y lo vais a poner cojonudo, ¿sabes? Entonces, nada, quizás corte esta emisión ahora mismo. La voy a cortar, lo que es la grabación. Y continuaremos ya en el siguiente proceso, que será ver el resultado y a ver si os gusta. Así que nada, nos vemos en un momento. Aquí abajo, como veis, pone 6 minutos. 6 minutos. Aproximadamente, ya calcula que en terminar toda la película me va a tardar ahora 6 minutos. Aquí os da un porcentaje que posiblemente sea aproximado, ahora ha bajado a 5. Pero bueno, os da una idea de si subís una película de media hora, de lo que podéis tardar más o menos. Y os hacéis una idea, pues para dejarlo, imaginaos, pues toda la noche. O para programarlo, si os pone aquí 8 horas y os acostáis a las 12 de la noche, sabéis que para las 8 de la mañana ya lo tenéis. Entonces, no viene mal. Ya digo que puede ser incluso orientativo, pero bueno. Bueno, pues ya ha terminado de hacernos el vídeo y vamos a ver el resultado. Se vea. Ahí. Aquí a la izquierda tenéis la película original, la de 1280x320, que es HD. Y aquí tenéis en la izquierda, o sea, en la derecha, tenéis el Full HD, 1920x1080. Esto es lo que me ha creado lo de la inteligencia artificial del programa Topaz, vídeo en ANZ. Entonces, para que veáis. Y ahora vamos a ver esta. Como veis, es la leche. O sea, ya veis aquí las imágenes y sobran palabras, ¿no? Ya veis aquí que me la hace. Vamos, le dices a cualquiera, le dices, oye, ¿y esto qué? Y te dice, pues son iguales. Pues no, esta es mucha más calidad en el aspecto de que es Full HD y esta es menos, esta es en HD normal. O sea, que hemos subido la resolución, para que veáis que se puede hacer con vídeo. Ya os digo que si tenéis un aparato un poco lento, que no es muy bueno el ordenador, pues va a tardar algo más. Pero hay películas en las que merece la pena. Entonces, para que tengáis en cuenta este programa, de que existe y que podéis hacer estos trabajos. Así que nada, quizás otro día traiga otro programita, para que veáis. Y de momento os dejo con el siguiente vídeo. Así que nada, a ver si puedo... A ver si cuando veáis este vídeo, ya he subido este cortometraje y lo podéis ver también. O lo subo a posteriori, no lo sé. No lo sé. O igual lo subo a los dos a la vez. Es que no, no sé lo que voy a hacer. Porque tengo... Cada vez que hago una cosa, tengo ganas de subirla. Y no me puedo resistir. Así que ya veré a ver lo que hago. Venga, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!